El simposio de Ignacio Torres Giraldo se organiza primero a partir de una iniciativa de la familia en una alianza con la universidad, el departamento de historia, con la biblioteca pero también lo conversamos con el sindicato Sintra Unicol y también hablamos con unas iniciativas que venían trabajando de los 100 años del barrio obrero entonces íbamos haciendo unas juntanzas y íbamos organizándonos como una relación academia, que es la universidad el programa editorial, la biblioteca, el departamento de historia, nosotros como trabajadores de la universidad que tenemos esta oportunidad de escuchar este tipo de conferencias o discusiones y también su familia, que fue la que entregó sus archivos a la Universidad del Valle, que hoy son públicos y que son referentes de muchos académicos para contar la antropología, las resistencias y la universidad ha publicado seis de esos libros y está en curso la publicación de unos seis más de los 25 que fueron su obra nosotros como familia hemos estado cuidando por muchas décadas el archivo que mi abuelo montó o creó no solamente de documentación de la época en que él fue líder político y social sino de muchos de muchos de sus escritos porque él era lo que yo llamo un historiador nato aunque los historiadores académicos de pronto no lo reconozcan así y escribió 24 libros incluyendo una historia de Colombia alternativa que se llama Los Inconformes, Historia de la rebeldía de las masas que es una interpretación muy distinta de la historia colombiana a la que nos ha acostumbrado desde los colegios y desde las academias primero que es un autodidacta que aprende a leer a los 16 años y me parece muy mágico que un hombre que a los 16 años aprenda a leer y a los 3 años esté publicando y esté aprendiendo ya a publicar periódicos cuando el proceso de formación de un ser humano arranca en la escuela a los 5 o 6 años sale a los 10 o 11 de primaria, 6 de bachillerato y 7 para poder formarse como periodista por ejemplo este señor en 3 años aprende a leer y a los 3 está publicando eso es un acto mágico pero en especial la publicación que tiene que ver con la concepción de una sociedad diferente formación que adquiere en su proceso de vida con quien trabaja en la sastrería pero también en la cacharrería pero también con los próceres o los amigos que quedaron de la guerra en los mil días y en la obra me parece de un nivel muy alto que por donde iba pasando, iba escribiendo, iba llevando los apuntes de su vida de tal manera que después lo vuelve en textos y hoy esos textos son referencia para reconstruir y entender qué pasó en la Colombia en sus primeros 50 años Ignacio Torres Giraldo al igual que la gran mayoría de los colombianos de ese entonces e inclusive del siglo XIX porque Ignacio nace en el siglo XIX no tuvo una formación formal letrada Ignacio Torres escasamente llega a la escuela primaria y Ignacio Torres se forma al lado de artesanos que tienen saberes, que tienen oficios y por eso la tipografía va a ser uno de los saberes que él va a aprender la agrimensura también la sastrería y por lo general son conocimientos empíricos que los va a conocer en el proceso de organización y de lucha pero que también le van a posibilitar resolver los problemas que el mundo sindical le va planteando como la creación de los distintos periódicos él siendo autodidacta aplicó mucho de lo que se hace en sociología, en historia, en economía entonces muy visionario de su parte y todo esto se puede ver desde su archivo personal en físico, en la biblioteca Mario Carvajal y en línea desde la biblioteca digital que está pues el enlace también en la página de la división de bibliotecas entonces esa idea de que se recupere este legado y que se ponga en discusión por supuesto que es una idea muy valiosa y cuál sería el aporte de estos héroes escondidos y de estas heroínas escondidas por así decirlo bueno es clarísimo que son la base del régimen de seguridad social integral que tenemos hoy son la base de los derechos de los trabajadores que tenemos hoy son la base de la memoria del movimiento obrero que de alguna manera subsistió pero debo señalar que en buena parte de ese legado si lo hubo, si lo hay por supuesto fue de alguna manera destrozado también por el modelo neoliberal es decir, con el advenimiento del neoliberalismo en los años 80 que destruyó el movimiento obrero que surgió de todo ese impulso de esas luchas pre neoliberales de los años 30 y 40 difícilmente quedó algo es decir, acuérdate que además que el movimiento obrero inclusive en el Valle del Cauca y en el país fue un movimiento destruido a sangre y fuego es decir, la memoria de ese movimiento obrero difícilmente subsiste porque fue exterminado fundó sindicatos cuando no era reconocido el sindicalismo como una actividad legal todavía en Colombia y no eran sindicatos desde una relación obrero patronal porque la industria estaba muy poco desarrollada sin embargo, de las gestas grandes que se le reconoce en su paso por Cali está por ejemplo la de las lavanderas del río Cali que eran unas mujeres que trabajan en más o menos según se ubica en la parte por la calle Cuarta o lo que es el Hotel Inter más o menos y el jefe de sanidad les dice que tienen que salir de allí porque están contaminando el río y el río la gente lo utilizaba para el baño entonces la mandaron después de la calle 20 y resulta que ellas ponen la queja y él hace, da toda la pelea en el consejo municipal hasta el punto que se logra ganar que ellas sigan estando ahí entonces a mí me parece que en un país como Colombia en la Colombia del siglo XX en esas primeras décadas lograr construir organizaciones distintas a las organizaciones tradicionales a las organizaciones políticas tradicionales del Partido Liberal, Conservador y a las organizaciones de la Iglesia me parece que era importante en la medida en que permitió no sólo la lucha por reivindicaciones de carácter laboral y en general de carácter colectivo sino que también permitió la formación de una identidad obrera de una identidad del sector popular de una relación con la cultura escrita con la cultura letrada y de hacer una propuesta de educación distinta la otra que se reconoce histórica fue la lucha de las obreras de la garantía donde despidieron 15 trabajadoras que estaban pidiendo igualdad de derechos con los hombres y estas trabajadoras que son despedidas al día siguiente se genera una movilización un paro donde llegan todos estos procesos organizativos que él había ayudado a trabajar se solidarizan y se paran al frente de la empresa y de la garantía y se da el proceso de tal manera que él es mediador en la negociación y logra vincular de nuevo a las trabajadoras y logra consolidarse el sindicato de la garantía que fue uno de los históricos en la ciudad de Cali la pelea más grande que es una de las reconocidas en todo el país es la de los mineros estos líderes de esa época tienen una característica es que ellos logran entender el funcionamiento del sistema el tren está llegando a Cali de Buenaventura y el tren en el 25 y el 26 logra llegar a Cartago y Popayán o sea que Cali es un cruce de caminos una T y el carbón es el que mueve las locomotoras pero además esas locomotoras transportan el café que venía del eje cafetero hacia Cali para ser transportado por Buenaventura él logra entender que las máquinas las mueve el carbón y las minas están ubicadas en la zona de la era de Cali lo que hoy es Siloe lo que es los chorros entonces así se llama y cada uno tenía una forma organizativa diferente son los primeros obreros que hay y él logra juntarlos a todos y generar una movilización un paro que se logran ganar por lo menos el reconocimiento de las ocho horas no es solamente un homenaje a la lucha de mi abuelo y de esos contemporáneos de él sino que es una una conquista de las nuevas eras para escarbar la historia y volcar las enseñanzas de esas historias hacia las el desarrollo de la sociedad colombiana más justa no es posible entender a Cali sin entender el barrio obrero y la historia del barrio obrero y la historia del barrio de los barrios populares la barriada popular porque todos venimos de allá de alguna forma u otra y esa barriada de la que somos es y existe entre otras cosas porque se dieron estas luchas de estos viejos sin embargo no lo sabemos no lo comprendemos no lo tenemos tan claro porque la historiografía oficial de Cali y nuestra narrativa de ciudad es otra es la de los vencedores es una historiografía de los vencedores y de las oligarquías que han contra las cuales Luchoto Regiraldo entre otras cosas pero la vida la vida no se explica y no se agota y la vida obedece a que hubo siempre siempre hubo un contrarrelato otra historia de lo que fue la sociedad hace 100 o hace 80 o hace tantos años que construyeron la ciudad que hoy tenemos con o sin permiso y eso es Ignacio Torre Giraldo es un relato de construcción muy en el trasfondo y en lo profundo de lo que somos pero que se hiciera sin el permiso y un permiso que hasta el día de hoy no se ha concedido tampoco no se ha concedido